Hola, esta es la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampierre. Está terminantemente prohibido que aventajen el puente y está una línea amarilla cortina. La línea era prácticamente inexistente. Bienvenidos a Nicaragua, donde la línea amarilla nunca se ve y la roja tampoco. El videobloguero español Agustín Hostos viaja por el mundo en motocicleta, documentando sus andanzas bajo el nombre Soy Tribu. Esta semana liberó en redes sociales los episodios que recogen su paso por Nicaragua. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué puedo decirles? Ha nacido una estrella. Ella es la que está a cargo de... Y eso es que no te has quitado el casco, Chele. Esta maestra de las indirectas se llama Aniel Capérez. La oficial estaba lista para mostrarle un poco de hospitalidad nica al motorizado español. Fruta... Unos euros, te vería lo que trabajaba. ¿Cuánto? Unos euros. ¿Cuánto vale el euro ella? ¡Hala! Le están calculando la coima en tiempo real. Digo, la multa en tiempo real. Ya, mírame. Tengo cara de buena persona. Se quitó el casco. Ahora sí que la Anielca no le perdona la vida. ¿Quieren compartir una gaseosa con nosotros, no? ¿Una gaseosa? Yo les invito a una ronda de gaseosa. ¿Qué gaseosa? No, una ronda de guaro, no crees. ¿De guaro? Guaro, eso escaló rápido. Ahora puede decir que los va a invitar por ser el día de la amistad. Por ser el día de la amistad yo les invito, claro que sí. En un acto de generosidad sin precedentes me invitaron a un vasito del jugo que yo mismo les había comprado para celebrar por todo lo alto el día de la amistad. Entonces somos formalmente novios. A partir de ahora. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Ya se hace cuidando viejito en Zaragoza la Anielca. ¿Quiere España? Llévame. ¿Sí? Dale. ¿Te pongo un vuelo? Es WhatsApp. Esta relación va en serio. Van a intercambiar números de WhatsApp. Nunca rebasar una línea continua me había salido tan bien. Me libro de la multa y encima me voy con novia. Saben, uno no puede hacer más que sentir ternura al ver este video. El espíritu del comandante Tomás Borges perdura en la Policía Nacional. El chantaje y el acoso sexual siguen siendo baluartes de la institución. Pero la saga de Agustín y Anielca no termina ahí. Después de que el video se viralizó en redes sociales, la agente Pérez fue suspendida y eventualmente dada de baja administrativa. El problema de Anielca no fue que pidió coima, sino que no le mandó su vaso de jugo al comandante y la compañera. Y antes de que le tengan lástima a la nueva militante en el ejército de desempleados, sepan que la ex agente Pérez es famosa por haber dado falso testimonio contra pobladores de Ometepe en el marco de la represión contra la protesta ciudadana. Y cultiven buen karma, que la vida luego lo devuelve. Ya es muy tarde para eso, Chele. Los azules tienen el balance de su karma en negativo. Pero claro, a cómo funciona el régimen. No se asusten si la Anielca aparece pronto como asesora de la presidencia en extracción de jugos cítricos y coimas a viajeros. El paramilitar confeso Marlon Gerardo Saenz, mejor conocido como El Chino Enoch, fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, y ahora está acusado del supuesto delito de narcotráfico. Los primeros reportes sobre su captura fueron confusos, porque nadie sabía si estaba en el chipote como detenido o pasando una entrevista de trabajo. Ya con una causa abierta, el chino Enoch le ganó a otros sandinistas bendecidos con una visita expresa al centro de detenciones preferido de la dictadura, la magistrada Ileana Pérez, Gerardo Miranda. Ningún sandinista está seguro, a no ser que huyan del país a tiempo. Yadira Letts, ex esposa de Rafael Ortega, se encuentra en Estados Unidos con sus dos hijas mayores. Yo sé lo que están pensando, ¿cómo es posible que la ex consorte del primogénito sancionado de la familia Ortega Murillo haya conseguido entrada en las entrañas del imperio yanqui? Pues, se ganó una beca en el programa de protección de testigos del FBI. No, en realidad no sabemos qué está haciendo Yadira en la cueva de los archienemigos de sus ex suegros. Una de dos. Yadira puede estar negociando en nombre de la familia para conseguir un salvoconducto a Disneylandia. Y si no, está en plan, sálvese quien pueda. Me despido de ti y me voy. Pero bueno, nada como un buen discurso antiimperialista para olvidarse de los problemas legales, digo, familiares. Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron el 127 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. Ortega inició su discurso tratando de ganar puntos con sus amos rusos. El mundo era otro antes de que se produjera este enfrentamiento entre el imperialismo yanqui, el imperialismo europeo, la OTAN, contra la Federación Rusa. Ah no, perdón, Sandino era antiimperialista. Pero eso nunca ha detenido a Daniel Ortega. Lo primero que hemos hecho es garantizar que el combustible, todo lo que deriva de la energía, que no se incrementen. ¡Qué buena noticia! Y solo les tomó 15 años decidir eso. Porque desde el 2007, el mercado energético de Nicaragua depende del monopolio de Albaniza, que Ortega estableció con la cooperación venezolana. Desde entonces, nuestro país ha tenido la gasolina más cara de la región centroamericana, sin necesidad de una guerra en Europa. Pero bueno, agradezcanle al comandante porque le ha perdonado la vida en la gasolinera por las últimas 7 semanas. ¿Qué es lo que hacemos? Inmediatamente con los fondos que están en el presupuesto, que están ya organizados para diferentes actividades, bueno, se instalan, se colocan para cubrir esto que es básico. El comandante Ortega no nos está regalando nada, ni está absorbiendo ningún incremento. Simplemente está utilizando el presupuesto de la República, es decir, los impuestos de todos los nicaragüenses, para pagar un subsidio. Así que si le quieren dar gracias a alguien, denle las gracias a ustedes mismos, si es que pagan sus impuestos. Que son reuniones para conspirar contra los mismos pueblos latinoamericanos y caribeños. Ah sí, la cumbre de las Américas. Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre. Y apenas una semana atrás, Laureano Ortega busca acercamiento con Estados Unidos. Ir a esa cumbre es ir a llenarse. ¿De qué? ¿De qué? Ya sabemos de qué. ¿De democracia? Esa cumbre no enaltecia a nadie. Más bien ensucia, embarra. ¿De qué? Embarra. Ortega nunca dijo de qué se podía embarrar en la cumbre a la que nadie va a invitarlo. Qué falta de consideración con el tiempo de la gente. Especialmente si consideramos que estaban esperando La hora del chingaste con la compañera Rosario. Amanecimos en 18 de mayo. Estamos anocheciendo en 18 de mayo. Está clara de la fecha. Eso merece la orden Sandino. Todos los países en el mundo tienen sus héroes, sus próceres. Pero este país del centro de América. Ni el chal quiere estar cerca de ella. Enfrentado siempre a la codicia. Sabemos que ser dignos. Eso es lo propio. Es lo que debemos hacer y lo hacemos. Aquí tenemos una foto del comandante Ortega siendo digno con un predicador imperialista para que le diera buenas referencias de él a el presidente Donald Trump. Y aquí tenemos a Daniel Ortega siendo digno con un funcionario iraní para sacarle la promesa de que le termine de construir la fallida refinería el supremo sueño de Bolívar. Siempre más allá. Y por más allá quiere decir acosar aún más a la iglesia católica. No permitiré que la policía invada mi círculo privado familiar. Esta semana arreció la persecución de la dictadura en contra de la iglesia. Además de mantener sitiada la parroquia del sacerdote Jarvin Padilla en Masaya, el acoso policial contra Monseñor Rolando Álvarez se intensificó durante una visita a Managua. Monseñor Álvarez se resguardó en la Iglesia de las Colinas en Managua para ayunar en demanda a el cese de la represión. El jefe supremo de la Policía Nacional respondió ordenando un cerco policial en los alrededores del templo. Pero, ¿por qué? Pues, porque no hay nada más peligroso para una dictadura que un hombre pacífico de buena voluntad que dice basta ya. La compañera Rosario aprendió de la experiencia del Imperio Romano. Aquí voy a estar hasta que Dios nos indique lo contrario. Y al pueblo, ánimo, esperanza, la debemos de mantener en una nueva Nicaragua, una nueva sociedad. Y recuerden que en la batalla espiritual contra Satanás siempre vence a Jesucristo. Y eso ya sucedió una vez. Exigimos la liberación de Yubrán Suazo, nuevamente secuestrado en las cárceles del régimen, así como los más de 180 presos políticos. Buenas noches. Todos gritan presente.